Miren, ahí vive un hombre, miren, ahí tiene cubierto el tegoto del cartón, ahí está el otro, wow, ahí viene dos cajas, miren, aquí andamos en Calipas, en California, es parte de California, donde andamos, aquí andamos para el North Hollywood, en Calipas. ¡Qué treat! ¡Puedo estar así! ¡Ay, no puedo darme a la palera! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Todo right, no! Turn the last mouse No pudimos andar en la calle principal de Hollywood, pero después era algo, algo, algo le grabamos. En otra ocasión, hija, pero está muy bloqueado ahí. ¿Es que andamos todos? No, es que ella quería ir allá por el estado de Estrella, pero no se puede. We got entrance to the Chinese Theater. ¡Suscríbete al canal! Este es el parque de Bacarpioca Bacarpioca, aquí es donde vinieron a hacer las cosas de Bukele Aquí es donde vinieron a hacer las cosas de... ¿Cómo se llama? No fue protesta Apoyo para el presidente Bukele Para este parque Los Ángeles, California Los Ángeles, California Los Ángeles, California Aquí andamos en el Downtown de Los Ángeles, California Los Ángeles Se tapen sol Ah ¿Qué es lo que hace aquí? ¡Vamos allá! El barco está en el barco. El barco está en el barco. ¿Tú o no? ¿Qué es el pacificado? ¿Hay que ver las frijandas? ¿Hay que ver las frijandas? ¿No? ¿Está marcas en la barco? ¡Suscríbete! 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 Las luces para grabar ¡Suscríbete! ¿Ah? Los marañones ¿Sanona también tienen? ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué delicioso! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! Aquí en Chinatown, Los Angeles, California Aquí andamos caminando ¡Suscríbete! 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 No más que algunos locales ya están cerrados Por ahí vamos a parar a comprar Fries rice Comida china para llevar para el hotel Si es que vamos a dormir en el hotel o vamos a dormir en el carro Tienen todo lo que Lo que venden acá Más o menos es de eso que llevamos de estas cosas que es lo mismo Es que todas estas personas están esperando comida china ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, claro! ¡Vamos a visita! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mas o menos! ¡Vamos a visita! ¡Mas o menos! ¡Já�bamos a visita! ¡Suscríbete! ¡Vamos a visita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!